¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la aventura española y un vídeo hoy en el que vamos a tratar el español de negocios. Y tú quizá ahora estás preguntando 1 ¿Qué es el español de negocios? 2 ¿Por qué me interesa a mí el español de negocios si no trabajo en negocios, si no trabajo en un banco, si no trabajo en la economía? Bien, te voy a contar. Primero, el español de negocios es una denominación amplia, genérica, que utilizamos para hablar del español que utilizamos en temas como las finanzas, el dinero que entra y sale de nuestra casa, de nuestro banco, que utilizamos para hablar de empresas, de startups, de emprendedores, emprendedoras que quieren montar sus negocios, que quieren empezar con sus negocios. Español que utilizamos en el banco, en nuestras transacciones en el banco, o incluso español que utilizamos en las inversiones, para comprar, para vender, para invertir dinero. Así que esto creo que, número 2, pregunta número 2, puede interesar a todas las personas. Tanto si eres un estudiante de español medio, como si eres un estudiante de español con el objetivo de trabajar en español, en España, en algún país hispanohablante, esta lección te interesa. Y es que no olvides, si trabajas en español, que el español se habla por más de 500 millones de personas en el mundo. Muchos otros millones lo estudian también, como tú. Y esto es un mercado inmenso, un mercado enorme de posibilidades de trabajo que puedes aprovechar con un dominio del español de negocios. Y si no estudias español para trabajar, si no tienes un objetivo de español de negocios, también te puede interesar. ¿Por qué? Pues porque la economía, el dinero, los negocios, nos rodean en todo lo que hacemos, ¿verdad? Seguro que cada mañana, cuando ves las noticias en la televisión, o lees los periódicos, o escuchas algún podcast, hay noticias de economía que te pueden interesar. Noticias sobre la economía de tu país, sobre la moneda, sobre inversiones, problemas económicos, sobre el precio de la comida, de la compra, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que engloba el español de negocios y creo que te puede interesar. Así que, ¡vamos allá! Voy a presentarte algunas palabras importantes, creo, relacionadas con el español de negocio. Voy a explicártelas y voy a ponerte algunos ejemplos, algunas frases con ejemplos para que puedas entenderlas mejor. Evidentemente, es imposible hablar de todas las palabras, pero he seleccionado unas cuantas que creo que sirven para empezar a meterte en este campo del español de negocios. ¡Vamos allá! Las verás aquí, escritas a mi lado. La primera que quiero destacar y de la que quiero hablarte es una palabra muy básica, hablando de español de negocios, y es, evidentemente, la empresa. Una empresa. ¿Qué es una empresa? Pues muy fácil. Una organización formada por una o varias personas, normalmente, que se dedica a una actividad económica con el objetivo de conseguir unos beneficios. Fácil. Si te digo piensa en alguna empresa de teléfonos de tu país, ¿te viene alguna a la mente? Sí, ¿no? Si te digo piensa en una empresa de ropa de moda de tu país, ¿te viene alguna a la mente? ¿Sí? Y si te digo a una empresa de teléfonos y a una empresa de ropa españolas, ¿te vienen a la mente? Yo, por lo menos, me vienen a la mente dos que son muy famosas internacionalmente. Piénsalo. ¿Vale? Frase, en ejemplo. Mi amigo Pedro tiene una empresa de teléfonos. Es decir, un negocio que se dedica a vender teléfonos, a instalar conexiones de teléfono en las casas, etcétera, etcétera. Muy bien. Segunda palabra. Empresario, empresaria. Claro, si tenemos una empresa, necesitamos un empresario, una empresaria, que es la persona que dirige la empresa que gestiona una empresa. ¿De acuerdo? Como te decía antes, una palabra que se utiliza mucho últimamente también son los emprendedores. Son estas personas que montan su propia empresa, montan su propio negocio. Y fíjate que utilizo como sinónimo negocio y empresa. Se pueden utilizar como sinónimos en muchísimos casos. Por ejemplo, mi padre o mi amigo Pedro tiene una empresa de teléfonos. Mi amigo Pedro tiene un negocio de teléfonos. Son exactamente iguales. ¿Vale? Otra palabra importante es los socios. Las socias. ¿Por qué? Porque normalmente una empresa está formada de diferentes socios. Son las personas que normalmente ponen dinero, que invierten dinero en la empresa y que tienen unos derechos y unas obligaciones sobre esta empresa. Los derechos es recibir el dinero que esta empresa tiene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la frase, la empresa, mi amigo Pedro, está formada por ocho. Cada uno da una parte de dinero que recibe una parte de los... Siguiente palabra, ingresos. Los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues básicamente por lo que se montan las empresas, los negocios, ¿no? Un ingreso es la cantidad de dinero que recibe una empresa por la venta o por el ofrecimiento de sus productos o servicios. Ejemplo, mi amigo Pedro tiene una empresa de teléfonos, está formada por ocho socios y el año pasado obtuvo unos ingresos de un millón de euros. Otra palabra sinónima a ingresos es beneficios. Unos beneficios de un millón de euros. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con la siguiente palabra. Esta es interesante. Liquidez. Fíjate bien. Liquidez. Vaya palabra. Vaya palabra. ¿A qué te suena liquidez? A mí me suena algo líquido, ¿verdad? Como el agua. Algo que fluye, algo que no se detiene. Pues justamente con esta idea podemos ver que la liquidez es la cantidad de dinero o la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones bancarias. Es decir, una empresa tiene que pagar a sus trabajadores, tiene que pagar las deudas del banco, tiene que comprar el material que necesita y una empresa necesita la suficiente liquidez para poder hacer todo esto. Si la empresa no tiene liquidez, mal vamos. No tiene dinero suficiente para pagar al banco, como decía, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la empresa de mi amigo Pedro, de Telefonía, tiene una liquidez suficiente para pagar a todos sus trabajadores. ¿Qué pasa? Si una empresa no tiene liquidez, no puede pagar a sus trabajadores, no puede pagar al banco, no puede comprar materiales, pues que la empresa está en quiebra. Estar en quiebra significa una empresa, como te decía, que tiene que cerrar. ¿Por qué? Pues porque es incapaz de hacer frente a sus deudas y tiene que cerrar, terminar su actividad y, bueno, problemas, evidentemente, si no puede pagar a sus trabajadores. Estar en quiebra. Existe un verbo que es quebrar que significa lo mismo. Por ejemplo, la empresa de mi amigo Pedro durante la pandemia quebró, es decir, cerró porque no pudo seguir con su actividad económica. Bueno, esperemos que esto no pase, ¿no? Por suerte la pandemia queda bastante atrás ya. Vale, otra palabra que me interesa. Presupuesto. Presupuesto. El presupuesto es la cantidad de dinero que tú tienes para gastar en un proyecto. Y esta es una palabra interesante porque no solo se utiliza en el trabajo, sino también en casa, en las cosas del día a día. Fíjate, por ejemplo, organizar unas vacaciones. Yo puedo decir con mis amigos que, a ver, son unas vacaciones de cinco días y nuestro presupuesto es 500 euros. Vale, pues tenemos que gastar 100 euros por día porque el presupuesto total es 500 euros. También se utiliza mucho cuando queremos invertir dinero en nuestra casa. Si yo quiero reformar mi casa, antes de hacerlo voy a pedir presupuesto a diferentes empresas para ver cuál es el mejor presupuesto y cuál me viene mejor, cuál es el más barato. Vale, vamos ahora al trabajo. Alguna palabra de negocios relacionada con el trabajo. Y es que si trabajas, normalmente recibes a final de mes un sueldo. Sueldo, fácil. La cantidad de dinero que todos recibimos por nuestro trabajo. También existe la palabra salario en español, pero yo prefiero, creo que es más habitual, sueldo entre los españoles. Ejemplo, el mes pasado cobré, recibí mi sueldo y ahora puedo comprarme una televisión nueva, por ejemplo. Pero atención, este sueldo puede ser dos tipos. Tenemos el sueldo bruto y el sueldo neto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el sueldo bruto es el sueldo total sin quitar los impuestos, sin eliminar los impuestos. Y el sueldo neto es el sueldo sin los impuestos. Atención porque a veces hay sorpresas, ¿verdad? Dicen, tu sueldo es esta cantidad. ¡Oh, qué bien! ¿Cuánto dinero? Pero, ¡eh! ¿Esto es el sueldo bruto? Tienes que quitarle los impuestos y entonces te queda el sueldo neto, un poco menos. Bueno, yo creo que con esto, más o menos, tienes ya una idea de algunas palabras que puedes utilizar en tu día a día, que puedes escuchar, como te decía, en noticias, en podcasts, en artículos de periódico y que espero que te sirvan para empezar a entrar en este mundo de los negocios en español. Nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de la aventura española. Por cierto, si quieres conocer algo más del español de negocios, si quieres palabras más específicas, si tienes preguntas sobre tu negocio, sobre los emails que escribes en español por tu trabajo, por tu negocio, déjanos abajo, en los comentarios, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué preguntas tienes? ¿De qué te gustaría que hablara relacionado con el español de negocios? ¿Vale? Escríbelo, voy a leerlo y más adelante voy a hacer otro vídeo con las preguntas que tú tengas. Así que nada más, gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!